al pueblo de México, el poder de un hombre o una mujer haciendo lo correcto por la razón correcta y en el momento correcto es la mayor influencia en nuestra sociedad. Con permiso de todos ustedes, compañeras, compañeros, presentaré en un mismo acto los dictámenes correspondientes a dos minutas turnadas a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II. El primero de ellos corresponde a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso H al numeral 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El objeto esencial de este proyecto es adicionar como causal de improcedencia de los medios de impugnación previstos en la ley el supuesto de que se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras emitido por sus órganos de gobierno como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. Con ello, se excluyen de la jurisdicción electoral los actos de la naturaleza meramente parlamentaria, respetando así el principio de división de poderes y de autonomía del poder legislativo. Es importante precisar que en esta acción no es en lo absoluto una acción inaudita ni extraña en nuestro régimen constitucional, pues en virtud de la historia, separación de justicia y política que caracteriza a nuestro sistema de frenos y contrapesos desde finales del siglo 19 son diversos los actos provenientes de los órganos de representación popular que tanto la ley como la jurisprudencia han excluido del conocimiento de los tribunales. Por lo antes señalado, las comisiones dictaminadoras consideramos que la adición propuesta...